Y ya tenemos a nuestro invitado estrella del día de hoy, quien inicia justamente esta jornada, lo voy a poner en pantalla, a nuestro gran amigo, escritor, periodista, investigador, Javier Sierra. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal Cristian, Rodrigo, Carlos? Un placer estar con vosotros y saludaros desde Madrid, España. Aquí son unos minutos pasadas las 9 de la noche, así que hay poca diferencia horaria después de todo. Y me parece un milagro que podamos estar conectados con estas nuevas tecnologías y hacer un encuentro ovni como este. Así es, sí, es una bendición el poder contar con estas tecnologías que nos permiten acercarnos a todos los investigadores del mundo y especialmente a los invitados de España, porque ayer tuvimos, como tú sabes, a Joseph Guijarro también. Así que estamos muy contentos de poder hacer este evento de manera virtual. Yo voy a partir, voy a partir porque esto es una conversación en la que vamos a llevar a Javier Sierra por diferentes lugares, diferentes momentos de sus investigaciones. Yo quería partir un poco preguntándote justamente por estos dos años ya de pandemia, ¿cómo ha sido este proceso, digamos, cómo ha sido el desarrollar tus libros, tus trabajos, tu investigación con esta pandemia que nos tiene ahí un poco acocotados? Bueno, yo he vivido dos fases muy claras. Una primera fase de rebeldía contra el confinamiento y resistiéndome a aceptar que el mundo se paraba de alguna manera. Yo de alguna manera también presumía que los escritores estábamos preparados para confinarnos porque es lo que hacemos habitualmente cuando tenemos que escribir un libro, ¿no? Apartarnos un poco del mundo y concentrarnos en nuestra tarea. Y en esa primera fase de rebelión pude ser creativo y escribir un libro como fue El mensaje de Pandora, que es una fábula, una novela pequeña que publicó Planeta el año pasado y en la que de alguna manera contaba cómo veía yo este asunto de la pandemia. Y lo hacía desde unos ojos muy particulares porque entendía, como lo han entendido también otros astrobiólogos, que, en fin, esto de las pandemias, de las grandes epidemias, de los grandes desafíos víricos o bacteriológicos que ha vivido nuestra especie y otras especies del planeta pudieran también deberse a algún tipo de conexión con el espacio, ¿no? Estaba ahí la teoría de Chandra Wickramasinghe, que es uno de los padres de la moderna astrobiología, discípulo de Fred Hoyle, que decía que quizá esta pandemia pudiera haber sido originada por microorganismos que hubieran llegado a la Tierra a bordo de un cometa. La teoría se comentó en los primeros momentos de la pandemia internacionalmente, luego se acalló y nadie ha vuelto a hablar de este asunto, pero a mí me interesó y yo lo incorporé en esa novela. Pero esto ha llevado a una segunda parte de mi actitud hacia la pandemia y es que ese enclaustramiento que hemos vivido todos, esa dificultad para viajar, para encontrarnos con los semejantes, para poder dialogar viéndonos los ojos, ha ido también mermando un poco mi entusiasmo inicial, ¿no? Y esta última fase he estado un poco más apagado, concentrado en mis estudios y en mis notas y, en fin, en preparar viajes y cosas que quiero hacer en los próximos meses, pero ha sido un periodo un poquito más duro, ¿no? Yo creo que se está haciendo ya muy largo, llevamos dos años largos ya de pandemia. No hay visos de que esto vaya a concluir de la noche a la mañana, aunque pueda mejorar. Y, bueno, pues estoy en esa tesitura, me imagino que como la mayoría de ciudadanos del planeta Tierra, ¿no? Esperando novedades. Claro, ahora en ese proceso también se han dado noticias importantes, me refiero al ámbito ufológico. Pues yo sé que tú sigues con tus trabajos de investigación para escribir novelas. Yo tengo la suerte de tener algunas de tus novelas, por ejemplo esta, y la tengo autografiada. Pero quería irme por el lado también del tema ufológico. También tengo este otro libro que también habla del caso Roswell. En estos meses, en estos años, también han habido novedades importantes en el terreno ufológico. ¿Cómo ha sido y cómo has tomado toda esa información de diferentes organismos que están hablando hoy día del fenómeno OVNI y que hace, no sé, 10, 15, 20 años atrás era casi impensado escucharlo hablar abiertamente del tema? Bueno, yo evidentemente soy ufólogo de alma, ¿no? Y empecé muy jovencito con estas cuestiones y sigo interesadísimo en ellas. Sigo suscrito a mis revistas y mis boletines sobre esta materia. En fin, estoy muy pendiente de lo que ocurre. Y lo que veo es una circunstancia un tanto particular, ¿no? Por un lado, estamos en un periodo de revisión de muchos de los casos antiguos. Ahí están los trabajos, por ejemplo, de Martin Cotmeyer, que se están publicando ya en castellano al fin, y de otros investigadores, que en ese revisionismo encuentran explicaciones a muchos de esos grandes casos. Se tambalean otros de los que pensábamos que podíamos fiarnos totalmente. Y unos pocos son los que se han salvado de esta situación. Y paralelamente, lo que estamos viviendo también es todo un reposicionamiento, sobre todo desde Estados Unidos, respecto a la actitud de las autoridades alrededor del asunto OVNI, ¿no? Este asunto de volver otra vez a los OVNIs como una posible amenaza extraterrestre, de volver a situar incluso, en fin, cosas que hemos visto en la administración Trump, como la creación de una Space Force, que pueda incluso dedicar algo de sus esfuerzos al control de los OVNIs, me parece muy interesante. Yo no sé si habéis tenido ocasión de escuchar, y si no, os invito a que lo hagáis, es el himno que ha compuesto la Space Force, ¿no? Sabéis que todas las armas de los Estados Unidos tienen su propio himno. Los americanos en eso son muy patrióticos y, en fin, lo llevan muy a gala. Y con esta Space Force, esta quinta rama del ejército en los Estados Unidos, también se ha compuesto un himno. Y en ese himno se dice que la Space Force tiene entre sus tareas defendernos de la amenaza extraterrestre. Cuidado, ¿eh? En el himno. Es decir, que en el propio ADN de lo que es esta nueva rama del ejército, que ahora es muy pequeña, pero que previsiblemente crecerá en las próximas décadas, está contemplado que su justificación es la de velar por la seguridad de los habitantes de la Tierra. Y a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Es como si para crear una nueva rama del ejército, obviamente, necesitáramos un enemigo potencial que la justificara. Y lo han encontrado en los extraterrestres, ¿no? En otro tipo de amenazas. No en los chinos, no en los rusos, no en otras superpotencias, sino en los aliens que están en ese himno y que os invito a que busquéis en internet y que escuchéis. Rodrigo. Bueno, hola Javier, gusto saludarte y poder interactuar en vivo. Es un honor para mí, he leído varias de tus publicaciones, así que te felicito. ¿Qué más te puedo decir? Espero que sigas escribiendo y publicando cosas nuevas. Me gustó una entrevista que una vez alcancé a ver, no recuerdo el año y tampoco el escenario, donde bien tú señalabas que te habías introducido en el tema del misterio desde muy joven, con tu primer programa radio a los 12 años, pero que en el fondo, tus novelas, tú lo que hacías eran preguntas. Y muchas de esas preguntas no tienen respuesta. Y las novelas te daban el lujo de poder responder eso de forma un tanto, yo diría, novelesca, pero es la manera de responder algo que hasta el día de hoy no tiene respuesta y lo encontré bastante... Me llamó mucho la atención, lo encontré muy lógico, y yo creo que queríamos apuntarnos a eso, a tratar de buscar respuesta a algo que no tiene respuesta. Me llama la atención y quiero consultarte tu opinión respecto a, si bien Estados Unidos, este tema del famoso Space Force es muy interesante porque si uno ve la misión del Space Force es resguardar las operaciones espaciales y que no tengan ninguna intervención externa, externa, llámese que un misil vaya a derribar un cohete o que alguien de afuera venga a tratar de sacar de órbita un satélite, es muy interesante. Pero hay una duda que tengo en relación, en realidad más que duda quiero usar tu opinión. Francia siempre ha sido un país pionero en la parte ufológica. Jepan, Sepra, o sea, Jepan, Sepra, Jepan. Pero hoy día está como al margen de esto. Es decir, Estados Unidos tomó la delantera desde el punto de vista de la US Navy, ya el Pentágono se hizo... abrió en fondo con el informe que envió al Congreso el año pasado, pero Francia, que siempre fue como el protagonista de la investigación oficial ufológica, como que se echó palancas para atrás, como decimos los pilotos, y quedó al margen. O es intencional, o es... No sé. ¿Por qué crees tú que pasa esto? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque yo creo que aquí juegan varios factores. Una es la lucha que ha habido siempre en Francia alrededor de la hipótesis extraterrestre. Que estuvo en los primeros momentos muy presente, sobre todo a partir de la oleada francesa de 1954. El propio Aimé Michel, en sus primeros estudios de aquella oleada y en aquellas teorías que trataban de encontrar las aerovías de los ovnis, las famosas ortotenias, dejaba abierta la posibilidad de que hubiera una inteligencia no humana extraterrestre detrás de todo esto. Pero después de Aimé Michel, llegó Jacques Vallée, que sigue siendo hoy muy admirado en la comunidad ucológica, y que mantiene una postura ambigua respecto a la hipótesis extraterrestre. Contempla otras hipótesis, a veces más cercanas a lo psicosocial, a veces más cercanas al enfoque psíquico del tema. Y tras Vallée, desde luego, la gran escuela psicosocial que fue minando poco a poco el fenómeno ovni y viéndolo desde una perspectiva pues prácticamente de antropología, de curiosidad de los sociólogos. Bueno, lo que ocurrió en Francia con el Jepan, con el Sepra, es que quisieron no abandonar la senda del enfoque científico y no cerrar del todo la hipótesis extraterrestre. Y lo lograron, de alguna manera, alrededor del Centro Nacional de Estudios Espaciales, que es un poco como la NASA francesa. Pero esto se cerró. Finalmente llegó a un punto en el que no se avanzaba. No había nueva casuística muy reveladora, sobre todo después del caso de Trans-Saint-Provence, que es un caso de aterrizaje muy interesante que se investigó por parte de estos organismos. Y aquello quedó un poco en stand-by. El último gran paso adelante de los franceses en ese sentido fue el informe Cometa, que os acordaréis de él. Claro. En el que se hacía una aproximación militar, aeronáutica, al fenómeno OVNI y volvía a ponerse sobre la mesa la hipótesis de las supermáquinas para explicar estos fenómenos. Y, por supuesto, se dejaba otra vez abierta la hipótesis extraterrestre. Y a partir de ahí, del informe Cometa, estamos hablando ya de un informe de hace más de 20 años, este asunto se ha prácticamente abandonado en Francia. Yo creo que Francia está en un periodo de mucha crisis con respecto al fenómeno OVNI. No hay publicaciones, no hay congresos, es un tema que, en fin, rara vez algún libro aparece, hay algunas cosas interesantes, pero terminan diluyéndose. Y ahí está en un callejón sin salida. La situación es un poco mejor, por ejemplo, en Italia, donde se siguen manteniendo revistas sobre esta cuestión. Sigue Noticiario UFO, llegando periódicamente a los kioscos. Sigue el Centro Ufológico Nacional de Roberto Pinotti activo. Yo estuve con Pinotti hace unas semanas en Florencia y estuvimos repasando un poco la situación y, bueno, dentro de que a nivel de la opinión pública ha mermado el impacto de las noticias sobre OVNIs, pero sigue habiéndose ese interés. Y en España, la situación también está un poco adormecida. Entre que los kioscos languidecen y las revistas especializadas tienen cada vez menos circulación y los congresos escasean pues la polémica OVNI o la cuestión OVNI o el debate OVNI digamos que está en horas un poco bajas. El último evento ufológico de cierto empaque fue el Encuentro Internacional de Ocultura que se celebró en Zaragoza en octubre del año pasado. Estábamos en plena pandemia y tratamos... Era un encuentro que yo coordinaba y traté de revisar algunos de los aspectos del fenómeno OVNI incluyendo también el asunto extraterrestre, por supuesto la teoría extraterrestre y el caso Roswell, repasando asuntos como el de la autopsia famosa del supuesto extraterrestre de Roswell de boca de uno de los falsificadores de aquella película porque aquello ya sabemos que fue un fraude pero no nos habían contado muy en detalle cómo se hizo, para qué se hizo y por qué se hizo y eso sí que se divulgó en aquel encuentro y la conferencia del autor de esta investigación se puede también buscar ahora mismo en internet. Sí, eso te iba a preguntar justamente por Roswell porque este libro que yo mostraba recién tú lo escribiste en el año 95, si no me equivoco. Han pasado bastantes años. ¿Tú habitualmente haces revisión de tus libros? Así como leer nuevamente. ¿Qué hoy día tú, Javier Sierra, le cambiaría a este libro o por dónde iría la investigación en torno a Roswell hoy día? Yo sé que al principio hay mucho de la historia pero ¿qué le cambiaría a todo este libro y cuál es tu visión hoy después de todos estos años del caso Roswell? Bueno, Roswell, el secreto de Estado es un libro del año 95, efectivamente, Cristian, es de diciembre del 95. se escribió en un momento muy álgido de esta cuestión porque aquel verano anterior, el verano del 95, fue el verano de la autopsia del extraterrestre o del falso extraterrestre que apareció en todos los medios de comunicación y yo lo escribí primero porque había estado en Roswell previamente, estuve en el año 91, pude entrevistar, por ejemplo, a Walter Hout, que fue el oficial de inteligencia que dio la primera noticia oficial, de que se había estrellado un disco volante a las afueras de Roswell en Nuevo México, tuve oportunidad de conversar con él y preguntarle si él había visto algo más, si se había ocultado algo, si podía contarme algo de este asunto y me dijo que él no había visto nada más, que él solo cumplió órdenes, que dio aquel comunicado, también el comunicado que desmintió después el incidente 24 horas más tarde y que sepultó el caso al reino del mito en vez de al reino de la ciencia. Bueno, yo con todo eso, con esa experiencia del año 91, cuatro años más tarde, con el boom de la autopsia, escribo este libro y es un libro reportaje, un libro muy vívido porque cuento todo lo que se fragó en aquellos meses, mis viajes a Francia, a Italia, para entrevistarme con investigadores, mis encuentros con investigadores internacionales de la cuestión, con testigos también de aquel incidente y con todo aquello escribí un libro reportaje con algunas conclusiones. Fíjate, en aquellas conclusiones, ya en el año 95, decía que tenía la sensación de que la película de las autopsias, deliberadamente confusa y extraña, servía para intoxicar el caso Roswell y que finalmente lo que iba a conseguir es desprestigiar el caso Roswell y no me equivoqué porque eso es finalmente lo que terminó sucediendo. Lo que ocurre es que y me preguntaba si yo actualizo mis libros y especialmente este, la respuesta es sí, cada nueva edición le voy incorporando cosas, en ese periodo entre el 95 y el 2022 en el que estamos han pasado muchas cosas en torno al caso Roswell, entre otras, la muerte de Walter Hout, de aquel oficial de inteligencia y este oficial de inteligencia dejó un documento bajo notario para que solamente se divulgara a su muerte y en ese documento transgrediendo su juramento de fidelidad al ejército de los Estados Unidos daba cuenta de lo que realmente él vio y él vio objetos siniestrados, lo llevaron al hangar, lo cuentan muy gráficamente en las páginas de esa declaración jurada, él vio cuerpos que creyó que no podían ser más que de pilotos de otro planeta porque no había visto nunca nada así y él fue testigo evidentemente de la campaña de intoxicación y de manipulación del asunto Roswell y da detalles sobre esa cuestión en esa declaración jurada y esa declaración que se ha hecho pública en estos últimos años después de la muerte de Walter Hout a mí me ha vuelto a encender el interés por el fenómeno de Roswell y la certeza que ya albergaba desde el año 91 de que desde luego algo extraordinario ocurrió en Nuevo México aquel verano de 1947 oye hay algunos ya nuestros amigos ya han comenzado a dejar algunos comentarios por ejemplo José Alfredo Nilo lo voy a poner ahí en pantalla para que tú lo puedas también creo que los franceses se cansaron de decir al mundo que los extraterrestres existían ahora dejan que lo haga el resto del mundo bueno fíjate el último que hizo bandera del asunto de los extraterrestres en Francia desde la comunidad científica que tiene un valor también evidentemente especial os acordaréis de él es Jean-Pierre Petit pero lo hizo para defender un caso que es muy complejo que es de origen español y muy indefendible que es el caso Humo él era un humólogo un defensor de la naturaleza extraterrestre de los supuestos humitas y digamos que ese fue el último y es verdad que los franceses se han delegado este asunto de momento al menos en apariencia no hay otro abanderado desde la comunidad científica que defienda la cuestión curiosamente nos tenemos que ir al mundo anglosajón para encontrar una figura científica que en estos momentos defienda el tema y no es nada despreciable me estoy refiriendo a Avi Loe que es como sabéis el responsable de todo lo que tiene que ver con la física del cosmos con la astrofísica en la universidad de Harvard y que ha publicado en español bueno en todos los idiomas este libro extraterrestre que también yo creo que estará circulando por Chile a raíz del asunto de Oumuamua de este visitante cósmico que pasó en 2017 cerca de nosotros y que él cree que es un fragmento de tecnología alienígena abandonada en desuso que está orbitando por el universo vagando o sea perdida bueno la postura de Avi Loe ha sido muy contestada desde otros ámbitos científicos pero él sigue defendiéndola sigue contestando a sus críticos en sus publicaciones y es hoy por hoy el máximo defensor de esa cuestión alguien por cierto que ha creado un grupo de trabajo dentro de la universidad de Harvard con el paraguas de la universidad de Harvard para estudiar el fenómeno ovni en estos días a raíz de todo el boom de lo que se está comentando en Estados Unidos sobre los informes del Pentágono y todas estas cuestiones por lo tanto bueno ahí hay un científico que ha decidido salirse de lo que Jack Ballet llamaba el colegio invisible los científicos que se ocultan por miedo al ridículo y ha dado un paso al frente de cara a la opinión pública para defender que es muy altamente improbable y esto creo que es una conclusión increíble que seamos la única civilización inteligente en nuestra galaxia no digo ya en el universo en nuestra galaxia que sin duda hay más civilizaciones inteligentes como nosotros y que por qué no debemos redoblar nuestros esfuerzos para tratar de comunicarnos con ellos así es Carlos no sé si ya en el chat de demonios hay algunas preguntas también y bueno después le vamos al paso también a Rodrigo que veo que está con ganas de preguntar también y de comentar voy a aprovechar la verdad es tenerla Javier Sierra es un lujo es un lujo me reprimo tengo millones de preguntas para hacerle comentarios es digamos una fuente de sabiduría pero voy a ir a una pregunta bien concreta es una pregunta mía muy concreta estaba esperando para ver cuándo puedo hacer Javier estamos en febrero del 2022 hoy febrero del 2022 cuál es tu posición tu opinión si querés llamarlo así con respecto a este al llamado fenómeno ovni hoy en día que en los últimos años es como que la teoría extraterrestre se fue como dejando un poquito a lado o no dándole u otras hipótesis tuvieron más están teniendo más peso cuál es hoy 2020 y te lo digo hoy porque por ahí dentro de 5 años otra posición distinta cuál es hoy tu posición con respecto al fenómeno ovni pues mi posición es que es real que hay una parte del fenómeno ovni que es extraterrestre y que probablemente el planeta tierra es un planeta en cuarentena y que por eso tenemos tantas dificultades no sólo para estudiar el fenómeno ovni sino también para comprender su naturaleza yo entiendo que esta es una postura la que yo digo un poco chapada a la antigua porque claro evidentemente las posiciones evolucionan las teorías evolucionan muchos viejos ufólogos se han terminado convirtiendo en escépticos en estos años quizá por frustrados porque no han encontrado la prueba final pero yo creo que esa prueba final probablemente no la encontramos por lo que te digo porque tengo la impresión de que la tierra es un planeta en cuarentena y esto que es una idea que a lo mejor defendía muy valientemente hace 20 o 30 años un polemista nato ya no entre nosotros como fue Salvador Freisedo pues oye yo casi estoy por darle la razón y mira que yo criticaba a Freisedo hace años tengo la sensación de que este planeta está en cuarentena porque los humanos somos potencialmente peligrosos y a las pruebas hay que remitirse simplemente echando un vistazo a los informativos de televisión cada día Rodrigo sí yo quería complementarlo dice Javier en el sentido que es cierto basado en lo de Avilov siempre hay alguien y no en este caso Avilov sino que siempre hay un grupo de científicos que sale de este canon de la academia como para ir en contra de la corriente diciéndoles oye aquí hay algo más y a mí me parece extraño precisamente por lo mismo porque ayer lo comentábamos después de la de la conferencia hay unos casos yo me remito a la ufología aeronáutica que es la que en cierto modo más he trabajado pero la noche de los OVNI Brasil del 86 el caso de Terán del 76 el mismo Ballantouch en Australia del 78 donde donde uno dice bueno y dejémoslo el caso Manises también todavía no tiene explicación por más que se lo haya tratado de desacreditar y hay escépticos negacionistas o el caso Thomas Mantel que en fin que se sigue defendiendo desde muchas posturas que fue Venus pero no está nada claro que fuera Venus totalmente entonces llega un punto donde tú dices el negacionismo lo que ha hecho es desacreditar o destruir los casos malos o los casos que son claramente refutables o fraudes pero ¿qué pasa con estos casos que son de alta complejidad y no tienen explicación? ¿que al menos hacen vista gorda? o de una u otra manera lo evitan para no entrar en esta polémica en esta dinámica que hay ciertas personas vinculadas al mundo académico que si lo enfrentan y dicen bueno aquí hay algo extraño a mí me parece muy raro que después de todo lo que se logró alcanzar cuando se hizo el proyecto Hessdalen del 81 al 83 eso la única digamos instancia formal en la que se debatió fue el informe Sturrock que fue el 97 y nunca más se habló de este tema si bien el informe Cometa puede de una u otra manera tocarlo en forma tangencial pero nadie más ha hecho un estudio profundo para decir hoy aquí por primera vez hizo un estudio o una investigación formal con ciertos instrumentos de medición con captación de 40 más menos fenómenos y en él o sea hablo del mundo académico estoy hablando en ese sentido del mundo académico de la ciencia a nadie le causa ninguna extrañeza o nadie lo toma en consideración nos genera esta crisis que ayer hablamos de Thomas Kuhn para poder generar un nuevo paradigma sino que simplemente se pasa de largo la razón a mí me causa estrago como que puede ser que puede ser por ignorancia por no quedar simplemente en blanco frente a algo que no hay explicación o porque quizás tenemos que tomar en cuenta de que hoy día hay gente que está detrás de todo esto tratando de que no se haga público que no se conozca que no se sepa más desacreditarlo como dices tú una intoxicación quizás muy con ventajas en cierto modo porque no hay otra forma de entender cómo con tantas cosas al alcance no se le dé mayor importancia a algo tan trascendente yo creo Rodrigo que quizás lo que hay es un complejo ante la anomalía lo hemos visto en otros en otros campos fíjate en el campo del SETI de la búsqueda de inteligencia extraterrestre fíjate lo que ocurrió en el año 77 con la famosa señal wow recordáis la historia en agosto del 77 se recibe durante unos segundos una señal procedente del espacio bien localizada que se comportaba como una señal extraterrestre en la frecuencia del hidrógeno en fin casi con todas las características que los científicos terrestres en esta especie de ombligismo que tenemos habían pedido que debía de tener una señal extraterrestre y finalmente la señal wow ha quedado reducida a la categoría de anécdota por el hecho de que no se repitió no se repitió más veces y por lo tanto quedó quedó relegada al olvido le estaban pidiendo los científicos terrestres a esos hipotéticos extraterrestres no sólo que una de sus señales pudiera pasar cerca de nuestro planeta sino que tenía que estar pasando durante un buen tiempo y en reiteradas ocasiones con el asunto de los ovnis pasa un poco algo parecido tenemos casos concretos Rodrigo ha citado algunos que son esenciales clarísimos tenemos incluso evidencias gráficas hay fotografías mucho mejores que las de los tiktok que hemos visto ahora en en fin en estas imágenes del pentágono me refiero por ejemplo a la fotografía del ovni de la laguna de Cote ¿os acordáis? en Costa Rica que es una de las grandes evidencias fotográficas del fenómeno ovni y sin embargo como no son reiterativas como son casos aparentemente aislados como hay mucho tiempo de diferencia de unos y otros como son muchos y muy diversos los estudiosos que se acercan a ellos no hay un central de investigación del fenómeno ovni pero en Italia todo eso termina siendo relegado a la categoría de anécdota pero no son anécdotas yo creo que ahí deberíamos tomarnos este asunto en serio mira Antonio Rivera padre de la ufología recordaba muy a menudo un debate que hubo al principio del siglo XVIII en la Academia de Ciencias Francesas recién recién extremada se decía perdón se decía que como en el cielo no había piedras del cielo no podían caer piedras porque anecdóticamente del cielo caían piedras y eran recogidas y vistas por muchos testigos por supuesto hoy aceptamos que hay cometas asteroides finalmente meteoritos que entran en nuestra en nuestra atmósfera y terminan cayendo como piedras que son pero en el XVIII se negaron a aceptar que existieran tales cosas porque sencillamente cuando levantaban la vista al cielo no veían que el cielo estuviera empedrado con los ovnis pasa igual como no se ve que el cielo esté lleno de ovnis a todas horas prefieren creer que los ovnis no existen es el mismo tipo de perspectiva errónea desde mi punto de vista de esta comunidad científica escéptica vamos a pasar un segundo por el chat también hay otra pregunta aquí de Víctor Hidalgo aquí vamos a ponerla aquí en pantalla que dice buenas noches Javier sacando a los extraterrestres ¿cuál es tu opinión respecto a los WAP como fenómeno? es decir seguir hablando de civilizaciones extraterrestres gracias bueno WAP ya sabéis que significa fenómenos aéreos inexplicados fenómenos aéreos inexplicados es una consideración mucho más vaga que las siglas anteriores oficiales que eran ovni que eran objetos voladores no identificados no no estábamos hablando de fenómenos un fenómeno puede ser un rayo globular una aurora boreal un resplandor en fin de unas luces en tierra sobre una inversión atmosférica sobre nuestras cabezas un fenómeno aéreo no inexplicado o no identificado puede ser muchas cosas un ovni no yo creo que con los WAP lo que se ha hecho deliberadamente es abrir demasiado el espectro para que entren muchas otras cosas y poder aprovecharse de esa confusión no olvidemos no olvidemos que quienes están detrás de estas consideraciones etimológicas de estas nuevas definiciones son los de siempre son los militares es la élite militar en los Estados Unidos que saca su rendimiento su provecho del fenómeno ovni desde el año 1947 así es vamos a seguir aquí otras preguntas que están acá parece que Carlos quiere preguntar algo no le transmito así rápidamente una de las tantas preguntas porque como te imaginarás hay un montón de preguntas comentarios con la presencia de Javier Sierra una sola pregunta te paso así rápido Hugo Rock pregunta Javier ¿cuál es tu caso ovni favorito? bueno qué difícil es seleccionar yo creo que debería elegir un pequeño abanico de ellos porque encarnan diversos aspectos del fenómeno ovni que nos dan la idea de su complejidad por ejemplo a nivel de avistamiento lo que es puramente avistamiento antes Rodrigo ha mencionado el caso de Manises del 11 de noviembre del 79 en el que ha implicado un avión de pasajeros que se desvía de su ruta ha implicado un avión militar que emprende también una persecución de un objeto no identificado y hay implicación de servicios aeroportuarios y todo tipo de testigos cualificados respecto a ese objeto el asunto llegó incluso a ser debatido políticamente en España en el Congreso de los Diputados y creo que ese caso como avistamiento es muy complejo y muy interesante a nivel de por ejemplo humanoides que es un tema que parece que ha pasado un segundo plano pero a mí me parece interesante en el tema ovni yo tuve ocasión hace poco de revisitar el caso de Kelly Hopkinsville del año 55 de agosto del 55 pude ver el impacto que ha causado ese caso en la comunidad de Hopkinsville en Kentucky y como tantos años después todavía está muy vivo el recuerdo de aquel terror de varios humanoides que asediaron durante una noche a una familia la familia Saturn en una cabaña y se liaron a tiros con aquellas criaturas bueno allí hay un ovni pero hay un ovni en los minutos previos a ese acoso por parte de los humanoides y después ya no se vuelve a ver ninguna nave ni ningún objeto ni nada por el estilo pero sí criaturas muy raras que llegaron a interesar también a la policía y a los militares ese caso me parece interesante para el fenómeno ovni y de casos que he podido yo investigar de cerca de testigos por ejemplo extremos en casos como abducciones está el caso de Próspera Muñoz que también lo he revisitado en varias ocasiones en estos últimos años en muchas con Próspera Muñoz he tenido una relación muy cercana muy directa y es una mujer que ha mantenido siempre su testimonio nunca lo ha desviado nunca ha entrado en contradicciones y lo que cuenta no solamente lo cuenta ella sino que también su hermana que todavía está viva y que casi no ha dado nunca testimonio últimamente me dio a mí su testimonio y corroboraba hasta en pequeños detalles lo que su hermana Próspera ha venido contando en estos últimos años es un caso de abducción muy interesante en la infancia ocurrido en el año 47 en el verano de los platillos volantes y un caso que desde luego nos dice mucho de la naturaleza de los óvnis Rodrigo estaba sin micrófono perdón hay un libro muy interesante de Ramón Nade Osorio que se llama Procesos Naturales Manifestaciones Incontroladas donde hace una revisión histórica de una serie de fenómenos a través del tiempo a través de la historia que tú también en tus novelas lo has ido desarrollando no sé por El Maestro del Prado El Fuego Invisible donde de una u otra manera tal cual como ayer lo comentábamos refleja ese choque que hay entre lo que significa el conocimiento tradicional y el postmodernismo donde hoy día todo es revisado de una forma como con con un presentismo que es incluso preocupante porque revisamos con ciertos valores éticos y morales cosas que pasaron hace miles de años o cientos de años y como que se quisiera borrar la historia fíjate que en la ufología me parece que hay algo parecido como que esta secularización después de los videos del Pentágono a partir del año 2017 como que se dejaron todas las hipótesis detrás así como hipótesis extraterrestre para ufológica hipótesis psicosocial y nos abocamos a lo que dices tú UAP como decía ayer José Pijarro los ufólogos tienen que llamarse UAPÓLOGOS o GUAPOS yo de inmediato tendría que salirme de esa línea absolutamente no calzo para nada pero ¿tú crees que esto va a traer un nuevo cambio? porque ya vimos científicos involucrados pocos pero hay en un principio fue Micho Kaku hoy día está Avilov de a poco van saliendo algunos que dentro de la comunidad académica es interesantísimo porque yo me he encontrado con sorpresas de que hay gente que está muy interesada en este tema pero falta como ese no sé están como al borde de la piscina porque ellos tienen alguna historia el otro día tuve la suerte de encontrarme con un profesor un etnolingüista que nos hizo análisis crítico del discurso y él ha estudiado en profundidad una cultura ancestral de acá del extremo sur de Chile que son los Cahuascar y me mencionaba que en los relatos mitológicos de los Cahuascar hay unos seres blancos que si veían a una persona despierta se la llevaban y no volvía entonces uno de sus tantos amigos Cahuascar le contó que se tuvo que hacer el dormido porque esos seres se acercaron y no se lo llevaron bueno el punto es que esta es una persona reconocida académicamente hablando con muchos pergaminos pero que no no dice esto públicamente por ese miedo entre yo no creo que el ridículo pero simplemente que no le crean entonces estamos en esa crisis donde va a llegar un momento en que soltemos este tema porque ayer yo traté de manifestarlo cuando será el día en que hablemos de ovnis pero hablemos en serio se haga una suerte de mancomunión no tan solo de la academia sino que todos los que de una otra manera desde el punto de vista objetivo tienen que aportar respecto a este tema Bueno es verdad que en estos últimos años se han ido incorporando algunos científicos a la cuestión ovni mira no olvidemos por ejemplo a John Mack que hizo una gran aportación antes de fallecer al respecto de las abducciones cuando el tema era del dominio o de los testigos como Whitley y Striever o de investigadores en fin aficionados pero al fin y al cabo sin credenciales científicas como Bart Hopkins y John Mack hizo muchos artículos y varios libros sobre la cuestión de los abducidos y él como experto en psiquiatría y como experto reconocido en ese campo hizo una incursión muy interesante distinguiéndolo de patologías mentales y diciendo que eran unas experiencias reales al menos en lo que él podía aportar psicológicamente reales es decir que no se no se trataba de una confusión y de una creación mental ni de una imaginación ni de nada por el estilo por lo tanto sí que hay ocasionalmente científicos valientes que salen a la palestra a defender esta cuestión pero yo percibo todavía mucha prudencia y mucho en fin mucho temor al ridículo yo he tratado yo he tratado de invitar algunas jornadas a conferencias que he estado implicado a científicos con los que tengo buena relación para hablar del fenómeno ovni y les asusta aunque periódicamente se van publicando cosas interesantes por ejemplo no sé si sabéis que en España hay un organismo que es el centro de astrobiología que se dedica a investigar los indicios de vida extraterrestre vida biológica extraterrestre ahí fuera y ese centro de astrobiología que en principio estuvo asociado a la NASA y que hoy está vinculado al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en España tiene algunos personajes notables como Carlos Briones que acaba de publicar en España un libro que os recomiendo que se titula Estamos Solos y es una aproximación científica a la vida extraterrestre él es escéptico con respecto a la cuestión de los ovnis pero es escéptico yo creo que permitidme que acuñe un término es un escéptico cultural de los ovnis es decir no ha investigado el fenómeno y su escepticismo viene por lo que le ha llegado a través de los medios de comunicación del cine de la literatura de las críticas de sus compañeros pero muchas veces críticas sin ningún fundamento de investigación sobre el terreno así que yo creo que gente como Briones o como otros científicos en algún momento sentirá la curiosidad de hacer una incursión dentro del buen fenómeno ovni y ahí Ricardo yo confío en que entren en contacto con los informes técnicos que se han hecho por ejemplo con ese informe Sturrock que antes mencionabas hay también un informe que encargó Robert Bigelow hace muchos años que se llama ovnis la mejor evidencia disponible donde trabajó un chileno por cierto al que echamos mucho de menos que no sabemos dónde está en estos momentos que es un eus los grandes y mejores casos investigados hasta la fecha está el informe Cometa por supuesto y hay una serie de documentos técnicos que me gustaría que estos científicos leyesen y valorasen yo no pierdo la esperanza un científico de verdad es una persona curiosa y es alguien que revisa continuamente sus planteamientos por apriorísticos que puedan ser en un momento determinado y creo que entrarán más científicos en este debate en los próximos años Bueno quizás esa es nuestra próxima tarea hacer post pandemia más que un encuentro ufológico yo iría una tipo un informe Sturrock pero no no al nivel de Sturrock donde solamente se invitó Jack Valé sino que hacer una invitación abierta a un grupo puntual o quizás dejarlo distintas áreas del conocimiento ciencias duras ciencias humanas y y presentar presentar lo que hoy día se considera inexplicable porque tal cual como lo mencionamos hay una serie de casos que hasta el día de hoy no hay como darle solución a un problema no resuelto entonces quizás sea quizás sea el momento gracias a lo que está haciendo o lo que hizo Estados Unidos que indirectamente más que reactivar la actividad ufológica simplemente hizo que mucha gente se diera cuenta de que esto era una cuestión real no era ciencia ficción ni tampoco un par de locos hablando de este tema porque querían sintonía o rating sino que estamos hablando de casos que hasta el día de hoy no tienen una solución quizás sea nuestro próximo desafío ojalá sí sí lo es lo es Rodrigo y no es fácil de acometer una tarea que se antoja inmensa ingente piensa que dentro del fenómeno ovni hay muchos subfenómenos y evidentemente tienen razón los escépticos en el hecho de que hay en fin una serie de movimientos sociales y de testigos que han enturbiado mucho el fenómeno y que lo han contaminado pues con con apreciaciones muy particulares y en algunas ocasiones casi casi pseudo religiosas o religiosas bueno esto ha hecho que la tarea sea muy complicada evidentemente pero Rodrigo yo creo que personas como tú que están en la ufología aeronáutica en los casos digamos duros en los casos en los que se puede plantear la evidencia incontestable de que hay aeronaves con capacidades aeronáuticas muy por encima de las nuestras surcando los cielos de todo el mundo en esos casos podemos encontrar las evidencias para impulsar un nuevo debate a mí me gustaría que se volviera a abrir aquello que ocurrió hace muchos años ya a finales de los 70 que fue aquel debate famoso en Naciones Unidas donde estuvo Jacques Vallée por supuesto estuvo Allen Hynek y estuvieron otros representantes de la ufología internacional hablando de esta cuestión en el marco de las Naciones Unidas con observadores de distintos países ojalá eso se volviera a dar yo sé que se están haciendo esfuerzos por ejemplo ahora hay el intento de crear una reunión internacional de expertos también en el fenómeno ovni en la expo de Dubai ya sabéis que está en marcha y al final de la expo de Dubai parece que se va a abrir una ventana para que algunos ufólogos o gente interesada en el lado científico del fenómeno ovni se reúnan en ese país a plantear alguna acción es decir que algo se está moviendo vamos a ver a dónde llegamos pero es muy interesante desde luego mantener los criterios de objetividad y de seriedad a la hora de presentar la información Carlos ahí también tiene nuestra pregunta aquí hay una pregunta que dice Javier ¿has tenido la percepción que el fenómeno te guía por algunos casos o investigaciones? bueno vamos a ver yo creo que cualquiera que se meta a fondo en una cuestión que puede ser desde la paleontología a la ufología da igual el campo al final uno termina tan metido dentro que evidentemente tienes esa sensación de que los puntos se conectan solos y te van empujando hacia determinadas situaciones yo he tenido desde luego esa impresión en muchas ocasiones no soy capaz de racionalizarla no sé si hay una fuerza extraña detrás no sé si hay una super cuerda de un universo paralelo que me maneja y me lleva a un sitio u otro no lo sé no lo sé no me atrevo a llamarlo nave nodriza como hace Juan Jovenites ese salto de de antropología no sé de convertirlo en algo antropológico no me atrevo a darlo pero bueno evidentemente creo que cualquiera que se somete al imperio de un gran desafío de un gran enigma termina teniendo esa sensación y no es mala al fin y al cabo a veces esas chispas te animan a seguir y te te multiplican la curiosidad que ya llevas de serie cuando entras en un campo tan extraño como el de los OVNIs ahora sí Carlos dos preguntas en una porque son muy similares María Paula Amudi pregunta ¿qué opinas sobre las realidades paralelas y otras dimensiones? y Skylight otro usuario pregunta ¿qué piensas Javier de las hipótesis psicológicas en el tema OVNI? es decir ¿cuál es tu opinión sobre todas esas hipótesis paralelas digamos o alternativas a la hipótesis extraterrestres? bueno con el tema de las hipótesis de los universos paralelos o de otras realidades yo estoy convencido de que algo tiene que haber no es un convencimiento de fe es un convencimiento de lecturas de grandes físicos que llevan años teorizando sobre esta cuestión de los multiversos de que el universo sea algo así como una especie de libro y nosotros unas letras que viven en una de las páginas pero hay muchas otras páginas en paralelo que pueden influirnos de una u otra manera de hecho fíjate vivimos un momento interesante ahora a ese respecto porque hace escasamente unas semanas se daba a conocer el resultado de unos experimentos científicos en Grenoble en Suiza en un reactor nuclear donde tratando de deshacer un átomo veían que una parte de los neutrones desaparecían un neutrón no puede desaparecer así por las buenas es como si de repente hubieran saltado a un universo paralelo y han reabierto a raíz de esos experimentos en Grenoble el debate sobre los universos paralelos y eso coincide con este otro debate que es tecnológico que ya es nuestro sobre el metaverso esa nueva palabra que nos ha popularizado Zuckerberg de Facebook diciendo que pronto vamos a tener universos virtuales en los que desarrollar todas nuestras actividades si nosotros con nuestra tecnología y nuestra capacidad de creación ya estamos pensando en universos paralelos en fin donde volcar parte de nuestra actividad no será porque de alguna manera tenemos ese instinto natural de que efectivamente hay otras cosas que interactúan con nosotros ahí fuera bueno yo dejo ahí la cuestión respecto al tema de las hipótesis psicológicas respecto al fenómeno ovni siempre me han parecido muy interesantes es decir siempre me ha parecido correcto contemplar que una parte del fenómeno ovni tiene que ver con la percepción humana y por lo tanto con la psicología de la percepción y por lo tanto está sujeta a alteraciones a malentendidos a errores habituales en la psicología de la percepción humana eso me ha parecido siempre en fin digno de considerar pero no es todo el fenómeno ovni también hay máquinas que detectan el fenómeno ovni Rodrigo sabe muy bien que los radares nos han dado pruebas evidentes de la existencia de este tipo de aeronaves a veces los radares han llegado a ver cosas que el ojo humano de los testigos no era capaz de ver y ha podido medir aceleraciones que evidentemente el ojo humano no ha podido percibir por lo tanto hay algo ahí fuera que no es solo psicología de la percepción humana a ese respecto como digo mi visión es bienvenidas sean esas aportaciones para comprender el fenómeno ovni pero no es la herramienta absoluta para entender la naturaleza del fenómeno ovni a propósito de meta te quería preguntar por tu opinión con respecto a esto de los metamateriales que se ha puesto de moda ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? algo que se está hablando en el ámbito ufológico durante ya hace un tiempo bueno yo tengo mucho interés puesto en ese debate y en el crecimiento de ese debate porque entiendo que algo así debe estar desde hace mucho tiempo en la mesa de ciertas élites hablando por ejemplo de lo que se pudo haber recuperado en Roswell Nuevo México o en otros lugares es decir metamateriales ha habido fijaos por ejemplo en los orígenes del fenómeno ovni os acordáis sin duda de que el primer caso ovni es el caso de Kenneth Arnold de junio del 47 el de los nueve discos voladores en el estado de Washington pero no sé si recordáis que el propio Arnold alcanzó tal fama tal popularidad a la hora de contar aquella historia que se convirtió también en el primer ufólogo y estudió un caso que es el caso de la isla de Maury en el que de unos ovnis cayeron unos materiales al suelo y se recogieron esos materiales se perdieron también están otros casos ovni importantes en Brasil donde se recuperaron esos materiales en Costa Rica se recuperaron algunos de esos materiales Jack Valle acaba de publicar un artículo científico junto con otros investigadores en una publicación sobre materiales aeronáuticos donde no menciona la palabra ovni pero hace referencia a unos fragmentos ovni que creo que están asociados al caso de un contactado nada menos que es Enrique Castillo Rincón y que dan a entender que ahí hay una naturaleza física particular extraña ajena a las capacidades aeronáuticas convencionales que nosotros conocemos y por lo tanto están abriendo una nueva puerta vamos a ver en qué acaba todo esto yo desde luego tengo mucho más interés en debates como el de los metamateriales que en debates que ya se han demostrado estériles en el pasado de momento como por ejemplo los supuestos chips en abducidos o cuestiones parecidas se nos está acabando el tiempo nos quedan unos minutitos pero quiero hacer una pasada más por el chat de demonios y también por Rodrigo que lo veo ahí muy interesado también en preguntar bueno mi última pregunta más que nada es con respecto a Elizondo para ti es un personaje controversial Luis Elizondo porque el hecho de decir que está acá y allá adentro y afuera ya deja en una nebulosa todo el discurso inicial que él tenía con tu Star Academy hoy día ya como que se ve que está trabajando para ambas fuerzas o ambos lados no lo sé será el lado oscuro y el otro lado bueno a mí Elizondo me recuerda a otro personaje de hace muchos años ya de los años 80 que fue muy controvertido que es Richard Doty no sé si os acordáis de Richard Doty Richard Doty era un agente de inteligencia militar que fue el que divulgó todos los informes espúreos que terminaron llamándose el informe Matrix y sobre el Majestic 12 que también terminó de intoxicar toda la cuestión del asunto del OVNI de Roswell y el propio Richard Doty ha hecho declaraciones recientemente admitiendo las ha hecho a JJ Abrams nada menos admitiendo que él lo que hizo fue introducir intoxicación en el mundo ufológico porque muchos de los personajes que recibieron esa información se estaban acercando demasiado a un tipo de arma en desarrollo en Nevada que era una especie de rayo electromagnético para cegar a satélites espías soviéticos que sobrevolaran ese desierto o sobrevolaran instalaciones militares por lo tanto él utilizó el fenómeno OVNI como intoxicación y lo reconoce pues en fin casi 40 años más tarde a mí Luis Elizondo me recuerda un poco a esta figura en fin yo viví muy de cerca la polémica de Doty en su momento estoy viviendo de cerca también la de Elizondo y sé que nadie que haya estado vinculado al Pentágono y a sus servicios de inteligencia y a sus comités internos deja nunca de estarlo y deja nunca de trabajar a favor de su primer jefe así que yo en principio permitidme que lo manifieste desconfío bastante de todas estas declaraciones altisonantes de Elizondo las pongo en cuarentena en fin las somete un poco a la congelación de la prudencia que da el tiempo para ver en qué acaban ahora sí tenemos a Carlos con el último simplemente me despido por mi parte Javier agradeciéndote la verdad un lujo tenerte muchas preguntas muchos comentarios termino con una pregunta que un poquito ya está respondida pero bueno igual la hacemos para cerrar por mi parte Lorena Segura pregunta ¿cree que pronto habrá un contacto con los extraterrestres? Bueno de alguna manera casi casi está respondida yo creo que no y no porque tengo la sensación y vuelvo al principio de esta de esta conversación fantástica con vosotros tengo la sensación de que la Tierra es un planeta en cuarentena insisto esto es una impresión personal pero pero eso explicaría muchas de las cosas que rodean siempre al fenómeno ovni esta especie de elusividad de su evanescencia el hecho de que estén en un momento determinado y después se replieguen solamente si estamos en un mundo en cuarentena encontraríamos sentido a ese tipo de situación tan extraña del fenómeno ovni y a que no nos estemos integrando en ninguna comunidad cósmica de momento así que yo creo que no que todavía estamos un poco lejos de que llegue ese ansiado contacto que al final es la pregunta de este encuentro de la serena Sí Javier bueno a modo de cierre te quería preguntar lo último ¿en qué está Javier Sierra hoy y qué es lo que podríamos ver en los próximos meses de tu trabajo? para que nuestros amigos que te siguen sepan en qué estás hoy Pues estoy en varios varios cosas a la vez como os podéis imaginar terminando la adaptación al cómic de una de mis novelas que es La pirámide inmortal la historia de Napoleón Bonaparte y la gran pirámide La noche que pasó en la gran pirámide lo va a publicar próximamente Norma y va a ser un trabajo fabuloso fantástico estoy también escribiendo un libro en el que reviso mi interés por el fenómeno ovni cuidado porque esto en algún momento llegará llevo años entrando y saliendo de este libro pero ya va tomando cuerpo en algún momento ese libro estará listo y estoy preparando una novela una novela de la que todavía no puedo hablar nada para que no se desvele el secreto así que con esos tres proyectos encima de la mesa ando trabajando en estas épocas Bueno Javier Sierra te queremos agradecer por haber sido parte de este encuentro ovni aquí en La Serena esperamos tenerte en un futuro no muy lejano de manera presencial que nos podamos volver a encontrar ojalá nos podamos ver esta vez en La Serena lo hemos visto en Santiago pero ojalá nos podamos ver en La Serena así que te mandamos un abrazo y te agradecemos por tu tiempo por haber estado en este encuentro desde la ciudad de La Serena Cristian muchas gracias te felicito por este empeño por mantener los encuentros de La Serena incluso en tiempos difíciles y Carlos y Ricardo un placer inmenso poder compartir estos minutos con vosotros y espero que en esa reunión con Cristian si es en La Serena o en cualquier otro punto de Chile os podáis sumar y podamos encontrarnos físicamente un abrazo Javier que estés muy bien muchas gracias Javier espero que nos vayamos gracias adiós